Esvoto es un proyecto que pretende que cualquier persona tenga acceso a conocimientos transversales de la devoción a la patrona de Almonte, cuya temática es casi inabarcable, lo que supone para el lector la oportunidad de enriquecer y de reforzar su fe desde múltiples aspectos y perspectivas. Este número cobra un doble valor. Por una parte, se cumple una década ya de esta revista, que ha ido alcanzando un peso indiscutible como referencia académica sobre la devoción a la Virgen del Rocío, además de su valor como instrumento de divulgación. Y, en segundo lugar, también en este tiempo en el que hemos visto suspenderse tantas cosas, todo lo que resiste, todo lo que continúa, cobra un doble valor en circunstancias tan adversas. El contenido de lo que os voy a hablar es del contenido de este número que hemos presentado ya en Almonte también. Pues se pueden encontrar, aparece estructurado, como es costumbre, en varias áreas temáticas. Y en su línea de estar muy ligado a efemérides, dedicamos un apartado al centenario de los títulos de Real y Pontificia de la Hermandad Matriz, con un trabajo de Santiago Padilla Díaz de la Serna. También se aborda el centenario de la muerte de Muñoz y Pavón, con trabajos de José Manuel Peña, de Manuel Monge y Julio Mayo. Otro apartado sobre efemérides es el dedicado a los cien años del monumento del Real del Rocío, con un trabajo de Santiago Padilla, acompañado por cuatro momentos gráficos de este enclave histórico de la aldea. Encontramos aportaciones muy interesantes, como es el estudio del equipo de ingenieros de la empresa Inespasa sobre el diseño y la construcción de las actuales andas de la Virgen. Manuel Jesús Carrasco Terriza, que también nos acompaña hoy, escribe sobre una imagen de la Virgen del Rocío erigida en México. Uguet Pretel aborda la figura del maestro del diseño ornamental Joaquín Castilla. Luis Rufino participa con un trabajo sobre la devoción rociera de la familia Rufino Martín. Y Francisco Molina, que también lo he visto antes por aquí, pues nos aporta un interesante trabajo sobre la extensión del nombre Rocío en la toponimia de Andalucía. Como en todos estos años, el voto es posible gracias al altruismo y a la sabiduría de los autores. Y también gracias a CEXA, a la compañía de electricidad, que acompaña a la hermandad matriz en el empeño por mantener este proyecto. En esta nueva etapa también es de agradecer el trabajo de nuestro hermano Carlos Castrillo, que también nos acompaña esta tarde, y que se ha unido al equipo como secretario de la revista y que está siendo pieza fundamental en esta encomienda. Quienes mejor nos pueden hablar de esta década de voto son Juan Carlos González Faraco, miembro desde los inicios del comité científico de la revista y profesor de esta universidad, y nuestro presidente Santiago Padilla, que ha sido su director desde los inicios y durante su etapa como secretario, buscando recursos, aportando contenido, y sin duda es el motor de esta revista. Y seguro que serán ellos los que mejor nos puedan contar toda esta década de ex voto. No nos cansamos de darle las gracias a todos los autores que hacen posible año tras año esta revista. Y, por supuesto, también gracias a todos los lectores que se han unido a lo largo de esta década y que año tras año, pues, compran la revista, la leen, la regalan, y, bueno, y están ahí. Es un trabajo de todo un año, estamos ya trabajando en el siguiente número, y la verdad es que nos sentimos alegres y nos sentimos felices de ver, pues, que este proyecto tan bonito, esta revista en papel, pues, cumpla ya diez años. Esta revista, no me cabe la menor duda que pasaría con buena nota cualquier evaluación o revisión que se le hiciera como objeto académico, como objeto de difusión científico-académica. Es una edición muy cuidada. Ahí está citado el editor Padilla, de Sevilla, bien conocido por todos los que amamos el mundo de los libros, que hace verdaderamente un trabajo bibliográfico de bibliofilia, podríamos casi decir, espléndidamente bien ejecutado. Da gusto tener en las manos esta revista en tamaño libro, con ese color ahuesado y una calidad tipográfica, etcétera, realmente espléndida. La revista tiene ya algunas secciones consagradas, pero mantiene su permanente actualización, adaptándolas, abriéndose a nuevas posibilidades. Eso es muy importante. También el director de la revista ha recordado que tiene un sentido muy transversal. Hay una enorme diversidad disciplinar, metodológica y temática dentro de la revista. Uno puede encontrar un poco de todo realmente, ¿no? Y todo en una buena calidad y con un orden, ninguna armonía, verdaderamente elogiables. De lo histórico a lo antropológico, lo teológico, lo literario, lo sociológico, lo artístico, lo documental e incluso lo técnico. Ha citado el director de la revista un artículo que merece la pena ser leído, no solo porque explica cómo ha sido construida la estructura y reformada la estructura del paso, de la sanda, de la procesión de la Virgen del Rocío. Con mucho detalle, con detalles a veces que para el profano que son completamente imposibles de entender, sino porque además explica por qué, qué sucede en la procesión, por qué se producen esos daños que han hecho necesaria la intervención de un equipo de ingeniería aeroespacial o algo por el estilo, de alto relieve que ha utilizado la ciencia, el conocimiento científico más depurado, los materiales de última generación, para lograr que el paso resista el estilo peculiar que los almonteños damos, vamos a decirlo así, a la profesión, y las complicaciones que la masividad, la masificación del Rocío produce. Me congratulo muchísimo, me alegro muchísimo de que artículos como ese también quepan dentro de la revista, lo cual demuestra la gran apertura de miras que quienes dirigen la revista tienen. Hace años, hace años, no me cabe la menor duda de que un artículo de esas características, que es extraordinariamente respetuoso, extraordinariamente respetuoso y lleno de datos y de hechos verdaderamente interesantes, no hubiera sido posible. Pues no entiendo muy bien por qué, pero no hubiera sido posible. Me da la impresión de que la hermandad en ese sentido tiene una visión enormemente atinada del culto a la verdad, al conocimiento, con todas las consecuencias, con todo el respeto y con todo el rigor. El hecho es que Exvoto, la revista Exvoto, representa a estas alturas, después de una década, una referencia clave para los estudios rocieros, una referencia clave. El presidente de la hermandad lo dice en su introducción, lo dice y creo que es cierto, que es así. Y también una referencia a tener en cuenta, a tener en cuenta para los estudios relacionados con el marianismo, la religiosidad o piedad popular y otros fenómenos de esa índole en Andalucía. Hoy Exvoto acoge en sus páginas, en estos diez números, con cuarenta autores distintos y un número, no sé, incontable de páginas, recoge un caudal inmenso de información, diverso, interesante, inédito en muchos casos. Bueno, en este número, por ejemplo, el artículo del doctor Carrasco Terriza, por ejemplo, ¿no?, entre otros, ¿no? Son informaciones de mayor, menor calado, da igual, pero con un carácter original en muchísimos casos que no es sencillo, no es sencillo encontrar, analizar, producir y dar a luz. Pero no solo, no solo tiene un caudal de información, al mismo tiempo la revista Exvoto es un caudal de sugerencias, de estímulos, de insinuaciones, a todo aquel que quiera acercarse como lector a sus páginas, pero también a investigadores que se sientan interesados en estas cuestiones. Van a encontrar innumerables sugerencias de cómo continuar líneas de investigación, cómo abrir nuevas líneas de investigación, cómo rebuscar en archivos citados ahí, porque hay una enorme cantidad de fuentes de información que están siendo desveladas, estudiadas, analizadas últimamente por innumerables historiadores y otro tipo de científicos, y que la revista Exvoto recoge, va recogiendo número a número. Quiero también destacar, lo ha dicho también el presidente, me parece notable, que la revista sepa combinar, y eso es un desafío que debe cumplir plazo número a número, sepa combinar la calidad y el rigor científico, también lo ha citado la rectora, y la accesibilidad a muchos tipos de lectores, a muchos tipos de lectores. Y eso la revista creo que lo consigue, lo consigue por su diversidad, y quizás también porque los mismos autores se ven, en cierta manera, concernidos por esa misión, digamos, de difusión, y así lo consiguen en la mayoría de los casos. Por supuesto que es mejorable, como todo, y hablo ya como miembro del comité científico y parte de la revista, no para dar lecciones desde aquí, donde se leen las lecciones magistrales, no para eso. Pero creo que, por ejemplo, habría que potenciar la presencia del mundo de las hermandades, de cuánto representa como riqueza histórica y actual el mundo de las hermandades. El rocío pivota sobre un triángulo fundamental, son sus cimientos esenciales, desde el inicio medieval de la devoción, la Virgen y su imagen, el territorio sagrado que rodea la ermita, donde está la imagen, y la comunidad que ha llevado a cabo, que ha estado más vinculada desde hace 700 años a esa devoción. La comunidad al monte. Ese es el triángulo básico de la devoción. La Virgen en su ermita, la aldea sagrada y el espacio natural salvaje que le rodea, no por casualidad es aclamada como reina de las marismas, un título que a mí siempre me ha parecido espléndido, que siempre he defendido como una razón básica para defender la conservación de los ecosistemas endoñanas, por su sacralidad y la comunidad de al monte. Pero fue siempre una devoción supralocal, abierta, una ermita situada en un triángulo de difícil acceso, palúdico, en medio de una naturaleza casi intocada, al que acudían de aquí y de allá gentes de las tres provincias que allí confluyen, Huelva, Sevilla y Cádiz. Eso ha hecho el Rocío lo que es, ha determinado lo que el Rocío ha sido y es. Es muy importante que esa expansión que el Rocío, que amaneció con la misma instauración allí de la ermita, esa expansión supralocal que ha ido creciendo con el tiempo, tenga su refrendo también en las páginas de Esboto, porque no me cabe la menor duda que hay infinidad de personas interesadas en la devoción rociera que pueden aportar a Esboto información, conocimiento y perspectivas que enriquezcan la publicación. No me cabe la menor duda de ello. Hoy el Rocío representa, tiene un territorio de gracia, como dicen los antropólogos, inmensos, enormes. Sin duda es la romería acuestre mayor del mundo, pero es también una de las grandes devociones marianas de Europa. Una de las grandes devociones marianas. Y sin duda ninguna, la gran devoción andaluza por excelencia. Cuando empezamos el proyecto, no podíamos imaginar, no podíamos imaginar que fuera a tener la proyección que ha tenido y esa proyección ha sido consecuencia de un cúmulo de factores que se han dado la mano para que se unieran a la dirección un conjunto de autores muy comprometidos con la revista. Creo que escuchar a Juan Carlos, tenemos un ejemplo de cómo algunos autores han vivido y están comprometidos con nuestra revista. Y, desde luego, la suerte de ponerla en manos de Padilla, del famoso editor sevillano. Y, cómo no, también esta ayuda impagable que la Compañía de Electricidad del Condado, tan denostadas las famosas eléctricas, que la Compañía de Electricidad del Condado nos ha prestado en estos diez años. En momentos de bonanza y en momentos de dificultad, porque cuando la revista arrancó, en 2011, pues estábamos, no sé si en el peor momento de la crisis financiera, de la crisis financiera del 2007, y en estos momentos que también estamos pasando dificultad, pues no ha dejado de apoyar con su mecenazgo la revista. Por tanto, como digo, un cúmulo de factores que probablemente, para los que creemos, pues también estará ahí la mano de la Santísima Virgen y que da como consecuencia o como resultado, yo creo, y no quiero, en fin, pasarme ni mucho menos en vanidad, uno de los momentos de avance del conocimiento del rocío más importante de su historia. Ese conocimiento ha tenido otras etapas anteriores, pero la verdad es que, aparte del libro de Juan Infante Galán, de los trabajos de Álvarez Gastón y alguna otra excepción, pues su avance era un avance muy lento y creo que la revista ha dado un empujón, está dando un empujón y ojalá que siga dando un empujón en los próximos años al conocimiento de la devoción rociera que, como bien dice el profesor González Faraco, pues nos abre a otras muchas estudios comparados con otras realidades que tienen relación también, como no, con el rocío. Creo que es importante destacar en este acto el hecho de que lo hayamos imbricado, que lo hayamos metido dentro del proyecto Huelva-Rocío. Queríamos, con la Hermandad de Migrantes, que está celebrando su 50 aniversario, y con la Hermandad de Huelva, hacer este gran proyecto en el que vuelva un espejo en el que los onubenses se miren, porque es evidente que si hay una realidad que ilvana, como pocas, la historia de esta ciudad es precisamente la devoción a la Virgen del Rocío, la oportunidad de imbricar este acto dentro de ese proyecto, porque la idea era que, además de las exposiciones, pues pudiéramos llevar el rocío a otras instituciones, a otros lugares, y qué mejor sitio. Tiene mucho mérito la revista Esvoto por cumplir diez años, tiene muchísimo mérito por mantenerse en una trayectoria de cuidado en lo formal y en su contenido, por saber que desde la Hermandad se podía trabajar también sobre la devoción a la Virgen del Rocío, aplicando criterios científicos, rigurosos, no dejando ninguno de sus ámbitos de desarrollo sin estudio, desde la parte religiosa hasta la parte de su patrimonio histórico, artístico, a veces cuestiones toponímicas, cuestiones de las personas que han ido construyendo la devoción y el estudio del Rocío. Y creo que en esta línea la revista Esvoto nos honra como comunidad científica y se honra a sí misma por tener este cuidado por las cosas y este saber hacer, que a veces falta en otros aspectos de la vida. A mí me gustaría felicitar a todas las personas que lo hacen posible, no solamente a los responsables de la Hermandad, sino a todo ese comité científico y a los autores y autoras que están detrás aportando su conocimiento, su talento, su disciplina a este trabajo, que es un trabajo que se ofrece además siempre tan cuidado, tan bonito, tan elegante. Parece que esas cosas son menores, pero yo creo que también hay que valorarlas, porque dicen mucho del amor y del compromiso que se pone con las cosas. Así que felicito sinceramente a la Hermandad y a todos los que contribuyen a que esta revista sea cada año una realidad. Y me congratulo de que este acto se desarrolle en la universidad, porque, como se me habrá oído decir en muchas ocasiones, para eso está la universidad, no solamente para hacer su trabajo, el que le es propio, sino también para convertirse en un espacio donde nuestra sociedad, donde nuestra provincia, donde sus instituciones y entidades encuentren siempre una buena acogida y un ambiente cálido para poner en valor lo que hacen. Así que muchas gracias y ánimo a por el siguiente número y ojalá estemos todos para poder presentarlo y disfrutarlo muchas más personas y mucho más cerquita el año que viene. Muchas gracias. Aplausos